¡Faltan dos días para la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó! Gonzalo Garita es el presidente de la Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Rivas y comentó a SNSUR Noticias que todo está listo para el comienzo de la edición 29 de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó. Todos los preparativos están, ahora como digo, la cosecha está madura, hay que ver cómo se recoge. Ahora a la comunidad le toca el esfuerzo, sabemos que hay que trabajar mucho, pero tenemos la confianza en Dios, hemos buscado por todo medio de buscar a todas las personas de la comunidad para que nos ayude en todos los preparativos de la actividad y esperamos en Dios que todo nos ayude. La carrera es un ingreso comunal muy importante para esta zona del cantón. La carrera del Chirripó significa, pues no solo para San Gerardo de Rivas, para el cantón y para el país, pero nosotros lo tenemos como un ingreso comunal, buscamos la manera de que con lo que logremos recaudar, hemos venido tratando de hacer todo lo que usted hoy ve acá en los alrededores, buscar ingresos para seguir trabajando. Según Garita, esperan que los ingresos de este 2017 sean muy positivos y que se pueda aprovechar de buena forma. Pero hace un tiempo, hace más o menos 8 años, yo estuve acá como presidente también y nosotros al final dejamos guardados 11 millones de colones, 11 800 mil colones dejamos guardados ya cuando terminó la actividad. ¿En promedio andará por eso? Yo pienso que tratándose de, uno en este momento, como le digo, no puedo asegurarlo, pero yo espero por lo menos por ahí. La compra de un lote es uno de los puntos al que se le tiene que hacer frente con los recursos de la competencia Campo Traviesa al Cerro Chirripó versión 2017. Tenemos, compramos un lote aquí a la de abajo, son como tres cuartos de manzana para hacerlo para parqueo. Usted ve que acá en la comunidad, un día como ese llega demasiado de visitante y todos traen su carrito y no hay dónde parquear, entonces tomamos la decisión de que para hacer una actividad primero tenemos que tener el parqueo. Compramos ese lote, se están pagando a 10 millones por año y de ahí tienen que salir esos recursos. San Gerardo de Rivas ya está listo para recibir a cientos de personas que están completamente preparados para desafiar al imponente Cerro Chirripó. ¡Gracias!